¿Quieres empezar a utilizar el neobanco de Bunk? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo utilizar la aplicación y si quieres descargártela y abrirte una cuenta, te dejo un link de referencia en el primer comentario para que te la crees y obtengas un beneficio asociado a esta creación. Verás que es un neobanco muy sencillo, muy intuitivo, pero no te quiero entretener mucho más. Vamos a verlo desde mi celular. Es exactamente igual desde Android como desde iOS, desde iPhone, así que no tienes de qué preocuparte, la interfaz es exactamente la misma. También decirte que al final de este tutorial te voy a dejar una pildorita sobre otros neobancos y otras plataformas que también te pueden servir. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, voy a dar por hecho que habéis descargado la aplicación. Yo la tengo en la parte de finanzas, si no me equivoco, creo que la debo de tener por aquí. Sí, mira, es esta última de aquí, que en este caso tiene como la forma del arcoíris, pero bueno, no tiene todos los colores, pero bueno, la S, que pone Bunk, ¿no? Entonces, voy a hacer clic sobre ella y esto es lo que nos aparece por defecto una vez te has creado la cuenta, ¿vale? Porque esto es una cuenta recién creada, que vais a ver conmigo para enseñaros un poco todos los aspectos, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos sale por defecto. Vemos un menú inferior donde nos pone home, actividades, presupuesto, verde, y perfil, y luego un menú superior donde nos aparece un arbolito, luego nos aparece un simbolito para agregar gente, ¿vale? O añadir widgets, ¿vale? Esto es importante, y también para mostrar nuestro código QR, ¿vale? Que básicamente es para realizar pagos, o bueno, cosas así, que lo vamos a ver a continuación, lo interesante que es. En este caso, vamos a empezar con el menú de abajo. Vamos a irnos a la parte de nuestro perfil, que es la primera parte que nosotros tenemos que conocer. En este caso, veis que, bueno, ahí está la actividad de nuestra cuenta. Podemos empezar a crecer nuestros ahorros con un 2,46%. Esto, evidentemente, lo van cambiando en función, bueno, pues, de la época del año en la que estemos, y de los intereses que se paguen. Bueno, puedes comenzar a añadir dinero, lo voy a dar tal vez más tarde, porque todavía no tengo dinero, pero ahí puedes darle, ¿vale? En el Bunk Pack, que también nos lo pone ahí, dice, ahorra dinero con Bunk Pack, añade hasta tres personas más a tu pack por solo veintiocho coma noventa y nueve al mes. Básicamente es que tres personas puedan gestionar tu cuenta de Bunk, ¿vale? Desde, bueno, pues, el Bunk Pack, que básicamente es como si tú quieres tener a toda tu familia. Bueno, pues, ahí agregada, evidentemente, solo hay un dueño original, pero que sepas que puedes agregar a más personas, pues, para gestionar los gastos, o para gestionar el dinero que entra. Luego, en el tipo de plan, como veis, ahí está mi nombre, con mi apellido, y en el tipo de plan, yo tengo el Easy Savings, que es una cuenta gratuita, ¿vale? Pero también puedes cambiarlo. En la cuenta Easy Savings, te incluye una cuenta de ahorros, que, bueno, básicamente, puedes ganar lo que hemos visto, un dos coma cuarenta y seis por ciento. Luego, te aparece una cuenta de ahorros conjunta, que es, pues, que puedas combinarla con alguien más, y que básicamente es que puedes elegir cómo se invierte tu dinero. Bueno, eso es muy básico, ¿vale? Luego, tú puedes cambiar el plan, y puedes elegir Easy Bank, Easy Bank Pro, Easy Bank Pro XL, o el pack, que es básicamente el que hemos dicho. Si tú, por ejemplo, te vas al pack, dice, todos los beneficios de una cuenta para hasta cuatro miembros, ¿vale? Y añade de forma opcional una compañía para otorgarle beneficios de Bunk Business. Bueno, básicamente, es para tipo empresa. Y, bueno, que sepas que puedes cambiar el tipo de plan. Evidentemente, a medida que mejores el tipo de plan, el tipo de plan, vas a tener que pagar un poco más al mes, pero también mejoran sus características, como por ejemplo, Easy Bank Pro, que te dice que puedes tener hasta veintinueve tarjetas, veinticinco cuentas bancarias, presupuesto fácil, y bans más monedas locales, en función de, pues, los diferentes países, pues, de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, de Netherlands, de Dinamarca, bueno, o de Alemania, o de Francia, bueno, en fin, podrás tener un mogollón, ¿vale? Que eso es interesante. Entonces, si quieres más información, puedes darle ahí abajo, y puedes obtener más información sin ningún problema de las cuentas de Bunk, y cómo puedes mejorarlas, ¿vale? Evidentemente, estos pagos son al mes, y se quitarán de tu cuenta de Bunk, ¿vale? Entonces, yo estoy en el plan gratuito, que es el Easy Savings, es totalmente gratis, no me lleva ningún pago asociado, y debajo encontramos la parte de contabilidad, donde nosotros podremos realizar extractos anuales, extractos mensuales, podemos también obtener facturas de nuestra cuenta de Bunk, y eso, bueno, puede facilitar la vida, por ejemplo, para gente que tiene su negocio, como por ejemplo, autónomos, o bueno, o cuando quieres hacer la declaración de la renta. En información personal no voy a entrar, porque evidentemente, como dice, es personal. Bunk Pay Day, básicamente, dice que es una opción para obtener intereses de los ahorros y cashback en pagos con tarjetas, y en este caso, bueno, aquí tú eliges de a dónde se va, por ejemplo, pagado a cuenta de ahorros, ¿vale? Y el Pay Day, que sea cada miércoles, tú puedes decidirlo y puedes cambiarlo, ¿vale? En este caso, encontramos dos cuentas, cuenta de ahorro y cuenta credit card, que os voy a enseñar a continuación. Lo del Pay Day, bueno, es cada miércoles, eso no lo puedes cambiar, pero puedes activarlo o desactivarlo, ¿vale? Básicamente, como dice, activa Bunk Pay Day para ganar intereses por tus ahorros y recibir cashback, que es lo que hemos visto, ¿vale? Con la tarjeta de crédito. Bueno, vamos para atrás, y aquí en la de invitar a un amigo, puedes invitar, pues como dice, a un amigo de opciones recompensas. Luego, en desarrolladores, puedes ver lo que se está desarrollando dentro de la cuenta, y también, puedes contactar con el soporte desde aquí, desde la parte de tu perfil. En la parte de ajustes, arriba a la derecha, que aparece como una especie de rueda, puedes darle, y puedes cambiar la seguridad, preferencias de la app, puedes cambiar, bueno, las direcciones, libertad de elección de la divisa con la que estás, hipotecas, etcétera. Bueno, por ejemplo, en modo claro, experimental, también puedes cambiarlo a oscuro, bueno, automático, etcétera. A mí me gusta más oscuro, ¿vale? Pero esto ya, como digo, o sea, a gusto del consumidor, los ajustes, así que eso ya lo veis vosotros cuando tengáis la aplicación instalada. Podéis personalizarlo todo, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Luego, en la parte de inicio, que es la parte de home, ¿vale? Obviamente traducido del inglés. Ahora vemos el menú de arriba. El menú de arriba, como hemos visto, tiene la parte de escanear un código QR, tiene la parte de escanear factura, para que tú puedas importarla en tu cuenta de Bunk, ¿vale? Luego, en la parte del más que vemos ahí, podremos añadir widgets, por ejemplo, consulta al instante, cuánto dinero tienes en cualquier, todas las cuentas bancarias, si las a total, pues se añade aquí, saldo total, ¿vale? Que se añade a la parte de la del menú principal. Si tú quieres añadir otro, como por ejemplo, saldo, pues se añade el saldo ahí, ¿vale? En este caso, pues tengo cero. Pero como veis, se van añadiendo widgets, que, evidentemente, bueno, pues, puedes minimizar si te apetece. Luego, en la parte de la izquierda, vemos que aparece la ruletita del árbol este de aquí, que básicamente es para ganar premios. No sé cuántos premios exactamente se pueden hacer en este acumula la mayor cantidad de puntos y gana un premio en una hora. Bueno, aquí nos aparece los premios que podemos ganar en función de los puntos, evidentemente, bueno, tus puntos, yo tengo cero puntos porque todavía no he lanzado ninguna ruleta, pero puedes, yo que sé, realizar diez giros y empezar a ganar puntos para luego canjearlos por premios. Evidentemente, también hay cosas que incluso restan, como por ejemplo, lo de menos doscientos cincuenta, pero por ejemplo, bueno, ya tenemos doscientos cincuenta puntos, pero no podemos optar a nada, ni a plantar un árbol, ni a ganar un euro, ni a nada, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que se puede hacer, y no sé cuántos tiros tienes al día. Luego, aquí, en la parte de home, como veis, estos son los widgets que hemos utilizado nosotros, puedes cambiar la ubicación de ellos, y también puedes eliminarlos, ¿vale? Si, por ejemplo, lo mantienes, pues, el tamaño, como por ejemplo, cambiarlo de grande a mediano, y también, bueno, pues, puedes directamente borrarlo. Mira, si le mantenemos al pulsado, vamos a darle a eliminar widget, y se elimina, ¿vale? Entonces, ahí en las sugerencias dice que podemos empezar a usar Bunk, y añadir dinero a nuestra cuenta bancaria. Entonces, como veis, ahí aparecen diferentes cosas. Saldo total, el saldo total, lo que hace es contar la cuenta de ahorros, y la cuenta de la tarjeta de crédito, en este caso, como hay cero, pues cero. Luego, la parte de tarjetas, es donde podremos gestionar nuestras tarjetas, y en la cuenta de ahorro, es donde nosotros, bueno, pues, vemos el tipo de interés que tenemos con el IBAN, que evidentemente aparece censurado por privacidad, pero podremos añadir dinero, retirar, o solicitar. Si nosotros, por ejemplo, queremos añadir dinero, podemos hacerlo de diferentes maneras, por tarjeta de crédito, o débito, por transferencia bancaria, por SEPA, IDEAL, SOFORT, desde cuenta Bunk, depósito en efectivo. Entonces, si nosotros lo hacemos por transferencia bancaria, simplemente tendrás que solicitar estos datos, que te aparecen ahí, evidentemente, y realizas una transferencia bancaria normal y corriente, por tarjeta de crédito o débito, más de lo mismo, pero te van a cobrar una comisión, que esto es importante saberlo, y así, pues, con todo. También es gratis enviarlo desde una cuenta de Bunk, como si fuese básicamente un Zoom, pero no es el mismo concepto, ¿vale? O sea, es simplemente dentro de las mismas cuentas de Bunk. Entonces, que sepáis que podemos añadir dinero, retirarlo, y también solicitárselo a otra persona. Por ejemplo, si queremos solicitar diez euros, vamos a escoger un destinatario, y aquí, bueno, tap to pay en iPhone, podemos hacerlo también múltiples personas o compartir solicitud. Podemos escoger entre los contactos, que básicamente lo que va a hacer es mandarle un mensaje a nuestros contactos si queremos solicitarlo, ¿vale? Luego, en la parte de la tarjeta de crédito, en la cuenta, también podremos añadir dinero, y esta tarjeta también la podemos añadir a Apple Pay, ¿vale? Ahí aparecen los datos, que evidentemente también censurados por privacidad, los datos de mi tarjeta, pero que sepáis que, bueno, pues, podremos añadirla a Apple Pay, etcétera. Si tú, por ejemplo, quieres ver todos los detalles, ya es simplemente cuestión de que, bueno, le des a mostrar, y te aparece todo el número de la tarjeta. En la configuración de la tarjeta, puedes bloquearla, puedes personalizar el nombre, apariencia en Apple Pay, y puedes gestionar todo tipo de cosas relacionadas con la tarjeta. Evidentemente, bueno, pues, como os digo, es muy personalizable la aplicación, y está bastante bien. Luego, en la parte de archivo que veis abajo, que ya es lo último que nos aparece en la sección Home, pone pagar, solicitar, o añadir. Bueno, pues, por ejemplo, si tú quieres pagar, puedes elegir desde qué cuenta, y puedes realizar una transferencia, o, bueno, pues, también puedes realizar un pago con una tarjeta. Luego, en la parte de actividades, vemos que básicamente no hay recomendaciones, porque evidentemente todavía no hemos pagado, pero básicamente aquí lo que te hacen es recomendarte lugares de ocio, de comida, de bebida, en los que algo mejor, en algunos lados, tienen descuentos asociados a Bunk, ¿vale? Por ejemplo, si le vamos a comer, vamos a activar la ubicación, permitimos acceso a la ubicación, y aquí te aparece lo que está sugerido para ti, ¿vale? Evidentemente, ya es cuestión de que lo vayas viendo, y si que hacemos scroll down hacia abajo, vemos que también podremos contractar seguros de viaje con un seguro médico, bueno, un seguro de reparación de emergencia, cuánto te cubre, y en eso, bueno, pues, tendremos que cambiar al Easy Bank Pro, que básicamente es el de dieciocho coma noventa y nueve euros al mes, que a lo mejor te compensa para hacer un viaje, ¿vale? Que como veis, bueno, pues, tiene mucho tipo de seguro, tiene desde retraso de equipaje, tratamiento dental de emergencia, responsabilidad personal, bueno, tiene un montón de cosas, y la verdad que merece la pena, ¿vale? Luego, vemos aquí el país en el que nosotros estamos, estamos en España, ¿vale? Pero en España nos ofrecen estos servicios, ¿vale? Que por ejemplo, tus tarjetas están habilitadas aquí, trae una Mastercard, se agradece la propina, y aquí funcionan los enchufes europeos. Por si tú, por ejemplo, quieres ir a otro país, vamos a poner Egipto, ¿vale? Que Egipto está ahí abajo, ¿vale? Te pone el cambio de la moneda egipcia, mi tarjeta no está habilitada aquí, ¿vale? Necesitarás algo de efectivo, bueno, pues, en ese caso, te tendrás que cambiar de plan, efectivamente, porque, por ejemplo, para Egipto no te merece la pena. Pero si, por ejemplo, te vas a ir a otro país, vamos a poner Dinamarca, que está dentro de la Unión Europea, dice que tu tarjeta está habilitada aquí, ¿vale? Evidentemente, por eso te ponen este simulador, porque me parece bastante útil, porque tú puedes de esta manera ver a qué país tienes que irte, y si te merece la pena mejorar el plan o no, ¿vale? También puede decir, bueno, comenzar a realizar seguimiento de los gastos grupales, en el caso de que tengas una cuenta grupal. Luego, la parte de presupuesto, es donde tú puedes establecer los límites asociados a los diferentes sectores, como por ejemplo, alimentación, luego puedes filtrarlo por mes, ¿vale? Puedes hacer un ahorro automático para mover dinero a un pocket, y también puedes dividir los pagos entrantes en diferentes cuentas. Bueno, pues, si lo estáis utilizando entre cuatro, pues, pues, dividirlo en diferentes cuentas. La parte de verde es básicamente la plantación de árboles, que básicamente todavía no hemos plantado ningún árbol, ¿vale? Porque no hemos empezado a utilizarlo, pero básicamente es una forma que Bunk utiliza en función, bueno, pues, de que tú vayas utilizando la tarjeta, vayas acumulando puntos, y esto, evidentemente, va salvando árboles. Dice, cuente al equipo verde para ganar hasta un por ciento de cashback y plantar un árbol por cada doscientos euros que gastes, ¿vale? Entonces, tú con la tarjeta vas gastando tu dinero, obviamente asociado a tu cuenta de Bunk, y bueno, pues, eh, se van plantando arbolitos, que básicamente es una de las ideas principales de Bunk. Mírate esta lista de reproducción, si quieres aprender cosas sobre los nuevos bancos, necesitas ir aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que nos haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!